Cuates, bueno pues, entrando en materia, quiero que me acompañen. Fíjate que Zohori, más bien Cotorrite, en la sección Zohori, bueno pues, investigó por qué los gatos tienen bigotes. ¿Para qué le sirven al gato los bigotes? ¿Para qué creen que le sirvan, amiguitos? ¿Para oler bien? ¿Para buscar a su presa? ¿Por qué le sirven los bigotes a los gatos? Así que, Cotorrite, ¿dónde estás, Cotorrite? Vámonos con Cotorrite. ¡Adelante, Cotorrite! Hola, amiguito. ¿Te has preguntado por qué los gatos tienen los bigotes largos? Fíjate. El bigote del gato es un órgano táctil. Los pelos que lo componen son sensibles al tacto y le informan, especialmente de noche, sobre los objetos que encuentran. Actúan, en cierta manera, como el bastón del ciego, que previene a éste de la presencia de un obstáculo. De la misma manera que nosotros utilizamos nuestros dedos para tocar, el gato utiliza sus bigotes para percibir los objetos. El frío, el calor, etcétera. Por eso, no debemos nunca cortárselos. Ya no tendrían la posibilidad de percibir, de tocar los objetos que lo rodean. ¿Qué les parece, amiguitos? Es interesante. La función de los bigotes de los gatos es interesante. Imagínate que nosotros tuviéramos unos bigotes así grandísimos. ¿Qué haríamos con los bigotes nosotros, amiguitos? Interesante, ¿verdad? Cada cosa tiene una función. Felicidades, Cotorrete. Marque nuestro teléfono 193-2630. ¿Qué quieres saber en la sección Zohor y Mundo Animal? Cotorrete está dispuesto para todo. Lo podemos enviar a Australia, a China con los osos panda, a Australia con los canguros, a África con los elefantes. Cotorrete viaja mucho, amiguito. Así que, ¿qué quieres saber en la sección Zohor y Mundo Animal?